Hay que tener más cuidado con la nena, también deberían estar cargando un tremol, porque ahorita los montes ya brotaron ya, ya estamos en peligro, ya estamos en peligro. Mejor trabajar así que tío y no irse a andar, va. Está bueno que se vaya, pero eso es lo grande, va, pero al menos lo lleva a la nena. Se hubieran llevado arruda. ¿Cómo? Arruda y alcohol. Ah, sí, loco también. Es bueno. Porque se desmaye a cualquiera de ellos. Ajá, echarle un poco encima. Con eso se vive. Es que la alcohol es bueno. Si usted está trabajando, ya no está trabajando, o huevoneando a la casa o algo. No, pero aquí trabajo. Va, yo los dejo, muchachas. Que le vaya bien. Que le vaya bien eso. Ahí miran a la nena. Adiós. Adiós. Muchos decían que si el tío le dio trabajo y por qué no está el tío en el canal, pues. Ellos quieren saber, tío, si por qué no están saliendo. Ahorita está aquí, porque ahorita venimos nosotros. Sí. Para que nos vieron, para que nosotros nos vieron una regañada. Sí. Sí. No, y está bien. Bueno, por mí está bien, ¿verdad? Porque les está diciendo algo. Pues que... ¿Nadie le dice algo? ¿Por qué no está haciendo nada? Para mí no es un consejo. Ah, sí. Sí. Sí, porque les está diciendo de una vez para que más adelante también no se tengan que arrepentir también, ¿verdad? Por eso. Mejor anticipar las cosas. Sí. Ah, antes que yo sea algo. Sí, así es. Ahí sí que, pues, está bien la regañada, pues, que le está dando el tío, tío, porque... Sí, a la vez, a la vez sí está bien, va, porque ya no vamos a volver ahí ni con la nena, ni nosotros tampoco. No, lo que es que así es peligroso. Ni me imaginaba ver eso para usar yo, pues. Hasta me perdí, pues, y hasta abajo de Cocá le voy a aparecer. Sí. Sí. Y diga, gracias a Dios, que aunque sea allá fuimos a salir, si no hubiéramos salido. Porque nosotros ya no hubiéramos pensado salir, por Santa, porque ese camino ya es por Santa, ya. Ya. Sin poder hacer nada con teléfono, no había señal. No había señal. Nada. ¿El teléfono de adorno? Todos días nos asustados veníamos, que es que enfrente de nosotros choca un hombre. Ah, sí, usted. El miedo nos dio a usted. Ah, no. Gracias a Dios pasó todo eso. Sí. Pero ese ya fue por abajo de Cocá le ya, que fue un choque que pasó. Sí. Estaba sangrando el hombre, ¿no? Sí, estaba sangriando, se golpeó aquí. Sí, el pobre muchacho que... Ese ya no era por Cocá le que nosotros salimos. Ajá. Mal y a él que si un solo fue a topar, entonces una piedra, no quiere... Ah, me imagino que... Porque dio un solo, dio vuelta. Sí. Y yo recogí su... Sí, sí, nosotros nos parábamos a recoger los puentes, pero iba todo... ¿Iba golpeado? Ajá. Todo, sangriado, iba de lado. De la sala. Así que la gente están preguntando en qué trabajo, entonces. Ajá. Si usted dónde está trabajando, ya no lo mira ni manejando a ningún lado. Ah, así han estado diciendo. Y la gente están preguntando si dónde está el tío, si el tío está trabajando. Ya no, solo por casaca llegó y se fue. No. No hombre aquí. Cualquier bien que necesitaba. O sea que él aquí anda reglando cualquier cosa que... Sí, porque miren aquí cómo está. Ajá. Aquí había unos jocones. Ahí había... Aquí había unos jocones que el nico yo lo había escargado un poco y yo los piqué así y los... Ajá. ¿Son estos ven? Los desaparecidos. Ah, estos ven. Ya va cambiando el tema aquí el nico y como dice el que ya no vamos a volver ahí. Sí, es mejor ya no hablar de eso. Y que quede ahí porque la verdad si uno sigue hablando es como que coquear y eso en cualquier rato aparece. Ah, aunque estén... Es más del espíritu que anda. De repente ellos visitaron a la casa y dijo, ay, tío, no. Ya no sabe qué hacer. Pero todavía puede llamar a alguien que vaya a orar a la casa. Ah, y me ves la pared a la casa, es que ya no es, no es normal. Eso ya no es nada normal hombre. Todavía ya, todavía porque andaban hasta acá, tope ya aquí. Pero ya usted en su casa. ¿Tal vez siguiendo a alguno de ellos dos como esas lloronas? Las lloronas, ¿quién los perciben más mal? A los hombres, ¿a los hombres? La cigüanaba, cacho, pero cuál es la que tiene cara de caballo. La cigüanaba he escuchado yo. Y eso sí sabrá Dios, ¿verdad? Porque dicen que la cigüanaba, la llorona es que solo llorando pasa ahí con su dolor, porque dice que mató a sus hijos. La leyenda, así dice. Así cuenta la leyenda. A ver, que mató a sus dos hijos. Dos, ajá. La cigüanaba que sigue a los hombres. Pero ella sigue. A los hombres sigue. Pero por qué a mí no me sigue. Porque tal vez usted no está pensando en su mujer o en algo así. Porque esto les pasa más a los muchachos. Ajá. Pues sí. Que le ponen a estar pensando. Por ejemplo, un hijo de una a su novia, pues, y esa cosa. No, es porque dicen que cuando quieren a alguien y así bastante, dice que como que se transforma en esa persona. Y esa persona lo llama y uno lo sigue y lo sigue y lo sigue hasta que lo pierde. Bueno, así me contó un hermano de mi abuelo. ¿Qué le han contado para mí? Hay que tener cuidado. Es que con esas cosas no se juega. Por ejemplo, vos, Misa, por ejemplo, ya si miras algo raro, pues, mejor que avises, va, y... Sí. Y avisarle a tu familia que te diga lo que está pasando, porque eso ya no es normal ya. No, loco. Por ejemplo, le aparecen en la noche, tío, que mire qué hace, porque... Ah, sí, ese es el hombre que está enamorado, va. Ajá. Porque si le aparece que busque ayuda, pues, o algo. Porque eso ya no es normal. Que no pueden vivir sin su novia, pues, eso podría ser. Y el otro animal que le dicen en el cadejo, puede llamar a los bolos, le sale. ¿A los bolos? A los bolos le sale. Son los bolos. Es el que los cuida, ajá. Lo digo porque... Los bolos dicen que sí es ese, ¿sabes? ¿Usted, tío, nunca lo ha visto? No. No, usted no. O sea, antes fue mi tío, pero él ya está grande ya, ya está igual que el tío, con más edad. Antes él tomaba, y dice que ese cadejo, pero era blanquito, dice que desde allá en un camino lo seguía, y venía cuidándolo, cuidando la parte de él. Y ya cuando ya llega a su casa... Ajá, igual yo tengo un... Ahora el negro sí es malo. No, no viera que también un... Mire, pues, el marido de una mitilla tenía una tabaquera, y ahí donde, digamos, tenía una como cuartito, ¿va?, donde se iban a quedar todos los trabajadores. Y una vez un don de Zacapa, que también trabajaba con él, dice que salió a tomar, y cuando iba para la casa, dice que a la padre iba el cadejo blanco, dice. Y ya cuando llegó a su casa... Es que eso solo le aparece a los bolos. ¿A los bolos? Ah, sí. Sí, pero ya no en exceso también. Lo que dice el tío. Es que él también tiene curiosidad de saber si usted ya nos toma también, meh. No, yo solo... Esa vez yo estaba allá, pero así como ahorita ya... ¿Ya no? Y ya se le olvidó lo que es cerveza. Ya, hombre. Ahí sí que... Ya saben que... Pues sí, tío. Ahí ya no volvió el gato. Y pues si vamos a volver, ¿qué sé? Acompañarse con otros dos patrojos, un varón, más hombre. Sí, porque van... ¿qué? Cuatro mujeres se puede hacer con la nena. Y solo nosotros dos de... Bueno, yo todavía ni cuento como adulto, porque ni los 18 tengo. ¿Cuál es esto, ve? Estos pedazos de... Sí, porque mira aquí cómo lo tienen. ¿Dónde? Ah, sí, aquí está bien limpio. Está limpio ya. Y aquí está bachuco. Sí, está bachuco. Me imagino que aquí había bastante monte, porque mire esos tronquitos que hay ahí, ¿ve? Había un baño ciego teniendo de esas... Ah, madre mía, se conmigo. Sí, pues, ahí había un poco de base aquí también, los estuve tirando. Ah, los tiró también. Ajá. Ah, bueno. Los tiró. Sí, soy Luciano, sí. Sí, eso sí. Ahí está el baño ciego. ¿Cuál? El baño de la vida. Sí, lo tiró un poco, un par de embarques. Dos dons. Ajá. Los bloques. Los bloques. Sí, lo que me das hasta el asistero, ve. Sí, eso le estaba diciendo yo que esos tazos de cemento. Sí, para rellenar. Para rellenar esto, estoy bien. Sí, lo que pasa es que a veces no da tiempo. Ajá, eso es nadie, ¿eh? Ajá. Entonces, esa es la duda que tenía el tío, de que si usted trabajaba o ya no, solo casaca llegó ese. Pero sí, la verdad sí. Solo cuando hay viajes y el tío sigue, obviamente... Sí, pues, me llevo ahí, ¿sabes? Él se lo lleva. Y el cumpleaños siempre va a estar tío ahí. El mío estuvo. Sí, ahí estuvo, pues. Me avisaron antes de de repente, bajos tío, me dijeron que si es el cumpleaños. Ah, sí, lo que pasa es que a veces no da tiempo. Ajá, eso es nadie, ¿eh? Ah, no importa, tío, hombre. Eso es como le digo yo, que con que llegue es suficiente. La presencia de la persona. Pues sí, porque no llega todo día a grabar con uno. Y pues... Y para que no llegue, porque llegue solo los días y esté trabajando aquí, pues está bien. Está bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad que a las 3, pues él subió, ahora dice, a las 3 y se va a bañar y para el culto, va a ti. Así es. Hoy no hubo. Por eso es que todavía está aquí. Ajá.